Está muy contenta. Estoy contenta. Ahí está. Ven para acá don Juanito. Ven para acá Juanito. Muy bien. ¿Hoy no fue toda su leña? Ayer fue. ¿Ayer fue? Yo que voy a estar aquí. Esta leña está verde, miro yo. Está verde pero aquí se seca. ¿Sí? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Está verde pero aquí se seca. ¿Sí? Se seca. ¿Y ahí está? Es Xcanal. Buena leña. Solo que tiene mucha hormiga que pica. Sí. Yo me siento contento con ellos. Estos son abuelos. Párate por acá. Ahí está. Yo me siento contento. Qué bueno. Estoy aquí con ellos. Me siento muy contento. ¿Una foto tío? Sí ahí estoy tomando. Eso. Con los abuelos. Ahí está. Así que muchas bendiciones don Juanito. Y doña Criselda. ¿Criselda se llamaba? ¿Sí? Criselda. Criselda. Pero yo le digo Vicente. Y doña Chenta. ¿Está bueno? Ambas. Bueno doña Chenta. Dice que la Familia Sagrada de Nazaret. Dice que les cae muy bien. Este. Les gusta su forma de ser y todo. Y les ha mandado 300 quetzales en víveres. Muy bien. Gracias. Así es que Víctor. Enseña de sus víveres. Así que miren. Pasen adelante acá. Y les voy a hacer la entrega de los víveres de la Familia Sagrada de Nazaret. Así que muchas bendiciones que ven en este video. ¿Verdad? Siempre bendiciones para todos. Así que vamos a hacer la entrega de víveres a don Juan de León y a doña Vicente. ¿No se siente? Sí doña Vicente. Así es. ¿Por qué es de doña Crisenta? Algo así. Viene una libra de Huizquil. Miren. Para hacer caldito. Esa viene de parte de nosotros. Miren. Aquí hay azúcar para el cafecito. Esa ahí está. Miren. Otra libra de azúcar. Miren. Allí viene de cinco. Cinco libras. Cinco, ¿verdad? Sí, cinco libras. Cinco libras. Cada bolsa. Cada bolsa. Miren. Frijolitos que nunca faltan en la casita. Miren. Para doña Vicente. Así lo anda cociendo. Este cobre. Sí. Frijolitos colados. Sí puede. El arrocito. Miren. Arroz. Y hacer. Miren el fideo. Fideo. Para hacer caldo de fideo. Ah, sí. Miren este. Miren. Miren. Aquí viene una bolsita de mors. Para ganar su atolita. Miren. Miren. Aquí viene sopita. Solo calientan el agua. Sí. Lo echan adentro al vaso. Y lo tapan. Y ya está para comer. Sí. Miren. Un litro de aceite. Para hacer los huevitos. Miren. Viene un paquetillo de. Consomé. Consomé. Así es. Y viene otro paquetillo de. Saborín. Saborín. Eso. Y miren. Aquí viene otra litra de azúcar. Y miren. El cafecito. Sí. Lo que no tiene que faltar en las mañanitas. Vamos Juan. Sí. Este es el primer. El primer cafecito. Miren la salsa natura. Para hacer. Con huevitos revueltos. Miren. Sale pero riquísimo. El papel higiénico. Para limpiarse uno. Y aquí viene un huevo. Miren. Esa es la gallina puso entonces. Miren. Miren. Te dieron suerte. Van a comer un huevo de masa. Miren. Van a comer un huevo de masa. De ganancia. Y el jabón. Llego el jabón para lavar la ropa. Sí. Y el cloro. Para que salga la mancha. Del. Del piñón en la ropa. Sí. Y el jabón para lavar traste. Para lavar traste. Para que quede bien el olor. Olor a fresa. Olor a fresa. Sí. De verdad. Este es la fresa dibujada. Y. Ahí están. Don Juan de León. Sí. Y aquí está. La factura. La factura. Ajá. 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 Bueno pues. Nos sorprendió ahí. Víctor. Miren. Cómo estaban. Cómo estuvo entregando aquí esta ayudita. Para. Para esta par de. De abuelitos. Ajá. Dos. Punto setenta y cinco. Ajá. Eso es lo que se gastó. En la despensa. Ajá. Ajá. Y aquí está el vuelto. Ajá. Ajá. Acá hay cinco quetzales. Miren. Sí. Cinco. Sí. Eso ya es para la tortita. Miren cuando ya está en comida. Sí. Ajá. Un quetzal. Sí. Muy bien. Dos quetzal. Sí. Y. Dos veinticinco. Ahí está. Que sea completo. Serían siete veinticinco. Sí. Ese es el vuelto de los trescientos quetzales. Ahora sí que. No sé qué quiere decirle a la familia sagrada Nazaret. Sí. Yo lo agradezco tanto. El señor. El sagrado. ¿Cómo? Familia sagrada Nazaret. Ah. Familia sagrada Nazaret. Ahí está. Así es. Y. Yo lo agradezco. Que. Ellos. Están mandando. Vivir. Y yo lo agradezco tanto. Mucho. Como ustedes también. Me vienen a dejar. Gracias. Sí. Yo lo agradezco tanto. Yo. Yo. Yo soy pobre. Yo. 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 No. 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 Yo. No. Yo, no. 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 Yo siento algo triste, porque ni un hijo varón no tengo. Sí, pobre, ¿verdad? Es cierto, pues. Entonces, yo no le agradezco a ustedes con mi cariño, Dios nos da vida. Es cierto. Así como esta que viene. Muchas gracias, mi hermanito. Y usted también, ¿verdad? Vaya, gracias, mi hermanito. Yo le agradezco. Vaya, Juanito. Así que ellos, Don Juan de León, están muy contentos que nosotros venimos aquí en su casita. Pues, él se siente muy feliz, pues. Y como dice él, que él no tiene, tiene su familia, pues. Solo una hija tiene, pues. De vez en cuando viene, ¿verdad? Entonces, él se siente triste. Pues, yo me siento contento al ver a ellos, ¿verdad? Porque ya están las edades para ellos. Y ellos ya no pueden ganarse ni la vida, ¿verdad? Ganarse un pan de diario para ellos. Entonces, ellos se sienten bastante como que fuera un niño pequeño, ¿verdad? Entonces, yo les entiendo a ellos. Y la verdad que si algunas personas lo desean apoyado, pues estamos muy contentos con ellos también. Estamos muy agradecidos también, ¿verdad? Entonces, Don Juan de León, un gusto saludar, un gusto estar aquí con usted. Está bueno. Así que, Dios, que estoy aquí con usted. Así es. Vamos a platicar también con Doña Vicenta. Yo, que yo lo agradezco. Que ustedes vienen conmigo. Vamos a vivir. Así, gracias a Dios. Me están ayudando. Vaya, no tenga pena. Así que, ahí está Doña Vicenta. A ver qué es lo que ella quiere decir. ¿Qué es esto? Bueno, Doña Vicenta, mande salud ahí a la familia sagrada del Nazaret. Gracias. Gracias, gracias a usted. ¿Cómo te llaman de esto? Familia Sagrada del Nazaret. Gracias a usted. Gracias, gracias, gracias. Gracias bastante. ¿Cómo te llaman de esto? Familia. 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 Gracias. Pero gracias. 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 Así que, ellos están bien contentos, ¿verdad? Y doña Vicente, cuando nosotros entramos, estaba tortillando. Bien sudada está. Y aquí están los víveres, la familia Sagrada Nazaret. Muchas gracias por bendecir la familia de Don Juan de León. Don Juanito quiere que aprenda Sagrada Nazaret. No cuesta. A ver, diga usted. Diga usted. La familia Sagrada Nazaret. De Nazaret, sí. Así es. Bueno, Don Juanito, para nosotros fue un gusto estar aquí en su casa. Estuvimos muy alegres y muy contentos. Si alguna otra familia más quiere, pues, apoyar la vida de Don Juanito, pues, le los agradecemos mucho para que usted le pueda enviar una su despensa para él, pues, será bienvenido. Y nosotros vamos a estar muy contentos en venir a entregar también. Sí, la verdad que sí es. Así es. Así que, muchas gracias a todos por llegar al final del video y nos seguiremos viendo en otro próximo video. ¡Oña Vicente! ¡Después!